¡Vocó a pelear contra mí en la primera ronda, anciano! Oye, anciano... ¡No olvides que te enfrentas al superhombre rígido! Eres muy joven. ¿Sí? ¿Quieres comprobarlo? ¡Listos! ¡A pelear! ¡Maldito! Ya te maté dos veces. ¿De qué estás hablando? Tres veces. Cuatro veces. ¡Ya deja de hablar y pelea, anciano! Pero jamás levanto mi puño contra el más débil. Lo mejor será que te rindas. ¡Ya me tienen harto! No te subes tiempo. ¡Increíble! ¡Maldito arrogante! Pudiste dañar mi cuerpo. Tengo que hacer un corte más profundo para derribarlo. Muy bien, muchacho. No sea yo. ¡Perfecto! Todos mis ataques se están conectando. ¡Hasta haberlo hecho pedazos! ¡No soy un debilucho como todos creen! ¡Se arrepentirán! ¡A mí! Ahora lo único que me generas es lástima. ¿En serio creíste que tenías la más mínima oportunidad contra mí? No perderé más mi tiempo contigo. Voy a terminar con esto. De un solo golpe. Una última oportunidad de ganar este combate. ¡No! Así que descansa, Fortachón. ¿La pelea qué pasó? El viejo te dejó inconsciente en un instante. Entonces perdí. ¿Estás seguro de esto? No me haré responsable si terminas muerto. Sí. Lo que tienes de tamaño lo tienes de estúpido. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Toma esto. ¿Con qué quieres jugar sucio, eh? Muy bonito. Se los compró tu mamá. ¿Por qué estás huyendo? Golpea de una vez. Con mucho gusto. ¡Maldito! Al final tus músculos solo son de adorno. ¿Qué porquería del hogar? ¿Son los del periódico? No interfierras. Bien. ¿Qué sucede? ¿Quieres pelear? ¡Ivan Garaf, no! ¿Qué? Es un peleador de kickboxing ruso. Nada personal. Lo siento, pero voy a mandarte al hospital. ¡Layor Omar! ¡Cuidado! ¡Eso está mal! Cuando apatees, no bajes tu defensa, estúpido. ¿Y tú qué? ¿Quieres pelear también? Será un gusto pelear con... Te dije que yo acabaría con él. ¡Maldito hijo de... ¡Maldito hijo de... ¡Maldito hijo de...